¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por el gol. Si ante Perú ganó la velocidad ante Argentina faltó liderazgo en la ofensiva del campo de Colombia que cayó en Córdoba con este golazo de Lautaro Martínez, autor del único gol del compromiso. El centro lo envía a Acuña desde la banda izquierda y Lautaro aprovecha un error en la defensa de Colombia para vencer al arquero Camilo Vargas a los 28 minutos. Vargas, que pese al resultado que dejó a la selección Colombia con 17 unidades a falta de dos partidos para que finalicen las eliminatorias, fue elegido por el equipo de gol caracol y Movistar Prec Pago como la figura del partido. ¿Por qué? Vamos a verlo. El arquero bogotano tapó cuatro balones determinantes en el partido. El primer aviso sobre los 33 minutos con un cobro de tiro libre de Ángel Di María que se desvía en la barrera, pero que Camilo termina corrigiendo para enviarle al tiro de esquina evitando el segundo en contra. La segunda atajada destacada sobre los 48 minutos en un rebote que ejecuta Acuña. Y otros dos más del video para la segunda parte atajados por el colombiano. Uno sobre los 60 minutos, un cobro de tiro libre que se va a media altura por fuera de la barrera. Y otro sobre los 64, tras una mala salida de la tricolor en la que le queda la pelota al extremo del Paris Saint Germain. Y sin marca para un zurdazo que vuelve a atajar el arquero de la selección Colombia. Y además de las atajadas por las que escogimos a Camilo Vargas como figura del partido, el guardameta colombiano se destacaron en 90 minutos 15 pases exitosos. Y uno más en largo que terminó en una aproximación en ataque para la tricolor. Los datos del partido, ojo a los apuntes de libreta que quedan tras la decimosexta jornada. Primero, Perú sin duda fue el encargado de causar mayor revuelo en la clasificación a dos fechas de definir los cupos a Qatar 2022, perjudicando mayormente a Colombia. Segundo, Argentina demostró por qué segundo en las eliminatorias sudamericanas y sigue sumando puntos tras 29 juegos sin derrotas. Tercero, Colombia finalizó séptimo con 17 unidades con posibilidades cada vez más limitadas y ajustó siete partidos sin goles y sin victorias para un total de 646 minutos sin marca. Cuarto, Ecuador está muy cerca de alcanzar su cupo a Qatar y podría lograrlo en la fecha décimo séptima al cerrar tercero con 25 unidades. Lo que viene para Colombia vienen dos juegos en el cierre. Contra Bolivia en el estadio metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla y como visitante frente a la Venezuela de José Néstor Pekerman. Sin embargo, la tricolor ya no depende solamente de sus propios resultados, sino de los otros seleccionados que se encaminaron en la tabla. Las cuentas. A cuatro puntos del repechaje, Colombia para ubicarse quinta necesitaría ganar la próxima fecha ante Bolivia en Barranquilla y que Perú y Chile pierdan ante Uruguay y Brasil respectivamente para luego vencer en la última jornada a Venezuela. Eso sí, esperando que en la decimoctava jornada Perú tampoco le gane a Paraguay en Lima. También existe una posibilidad, aunque mínima, de clasificación directa. Ojo, Colombia tendría que ganar los dos partidos que le restan para ajustar 23 unidades. Necesitaría además el empate entre Uruguay y Perú en la decimoséptima jornada y que en la última además los charrúas pierdan y que Perú no le gane a Paraguay. También necesitaría que Chile en la decimoséptima pierda ante Brasil. Entonces, si la roja ajusta cuatro puntos, es decir, empatando ante la pentacampeona del mundo y venciendo a Uruguay, el cuarto lugar se definiría por diferencia de gol. Complejo, pero volviendo a la opción de reclasificación, que es la más factible dentro del panorama, como mínimo, a la tricolor le daría para llegar a reclasificación con una victoria y un empate en las dos jornadas que le restan y le alcanzaría para el repechaje siempre y cuando Perú pierda sus dos partidos y Chile no haga más de dos puntos ante Brasil y Uruguay. ¿Tendrá posibilidades Colombia? ¿Se alinearán los astros? ¿Cómo se encaminan las selecciones a Qatar? Esta y otras novedades, síguelas en www.golcaracol.com y en todas nuestras plataformas.